Estamos iniciando un proyecto a ver si por fin nos hacemos grandes. Nosotras nos concientizamos del gran y enorme poder que hay en cada una de nosotras como mujeres. Estoy afiliada al sindicato Voces Unidas del Mundo y estoy haciendo una actividad que para mí es terapéutica. Como mujeres trabajando unidas, eso también hace que me sienta fortalecida, que sepa que tengo compañeras con las que puedo contar.